¿Lo van a meter a la cárcel por violación? Lo metieron, perdón, no lo van a meter, lo metieron a la cárcel. Del Granada. Del Granada. Es que casi no han querido soltar info, pero, a ver, ya ve. Está como, o sea, por ahí votaron como un nombre. No, se llama Atacán Carasor. Del Stuttgart. Chicos, pueden hacer silencio un momentico. Es que estamos saliendo, o sea, la transmisión ya empezó, pero no sé, estamos saliendo hablando ahí por detrás. Entonces, silencio. Gracias. 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 Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo has estado, Jairo? ¿Cómo están todos? Bien, José, aquí feliz de estar una vez más con ustedes transmitiendo, volviendo a estos andanzas de transmitir para la peña. Productos hechos 100% colombianos aquí desde nuestra peña de Bogotá. Tenemos también aquí a Alex Ramírez. Buenas noches, Alex. ¿Cómo vas? Buenas noches, compañeros, a todos los que nos ven. Y bien, ilusionado con este proyecto. Y pues nada, adelante. Así es, Alex, muchas gracias. Y desde las tierras italianas, ¿cierto? Traemos aquí un personaje clásico, un personaje muy querido por nuestra peña aquí de Bogotá, el señor Giuseppe de Icardi. ¿Me corrige si estoy pronunciando mal? Es que aquí el italiano me pega duro a mí. Es que sí, el que sabe, sabe. ¿Cómo vas, Giuseppe? Clásico, un personaje. Muchas gracias, Giuseppe. Y para cerrar esta mesa, tenemos los dos últimos personajes. Estamos con Felipe Lesmes. ¿Cómo vas, Felipe? Bueno, así es. Y para cerrar la mesa de transmisión esta noche, tenemos al gran Nico Granados, compañero que va a estar conmigo aquí controlando a estos muchachos, porque se viene una noche de debate fuerte. Y vamos a estar aquí moderando junto con Nico. Nico, muchas gracias por tu compañía de la noche de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio, Uncrit Valen, aquí de La Peña, y en Barcelonista de Bogotá. Bueno, muchachos, Jairito, muchas gracias primero por la invitación, por el recibimiento. Sí, muy contento de poder estar acá con todos. Y la idea es poder debatir de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, que es este club en las buenas, en las malas. Pero ahí estamos. Y pues nada, hoy mucho para contar, hoy mucho para debatir, así que, Jairito, creo que estamos para arrancar, ¿cierto? Así es, bueno, empezámonos sin antes, recordándoles que pueden seguir todas las redes sociales de La Peña, en Facebook, Peña y en Barcelonista de Bogotá, al igual que en YouTube, en Instagram, arroba Peña GBB, perdón, al igual que en TikTok, y en Twitter nos pueden encontrar con estas mismas siglas. Recuerden, arroba Peña GBB, y empiecen a seguirnos, porque lo que se viene es candela, tanto a nivel de transmisiones como a nivel de La Peña, vamos a tener noticias más adelante, y pues nada, tenemos aquí un tema logístico. No está saliendo Giuseppe en cámara ni Felipe, pero es algo interno que ya lo vamos a arreglar. Ahí se están escuchando perfectamente, muchachos, pero la idea es que continuemos con el debate, mientras nuestro máster nos colabora ahí con las imágenes de ustedes, pero estamos aquí firmes. Bueno, y así es, como lo dijo Nico, vamos a entrar en materia, porque esto se compone, y una temporada difícil, una temporada dura para nosotros como hinchas del FC Barcelona, y vamos a empezar este análisis desde la raíz de la temporada, que lo es, la llegada, bueno, la continuidad que le dieron a Ronald Koeman al inicio de temporada, Joan Laporta le dio una continuidad que para pocos fue agradable, para otros sí, y al final los resultados nos dieron la razón a los que no creíamos en este proyecto, y terminó saliendo el señor Koeman. Giuseppe, quiero empezar contigo, porque creo que tú estabas en contra de Koeman, si no mal recuerdo, en nuestras charlas del grupo, sí, aquí todos en su gran mayoría, entonces Giuseppe, ¿cómo arranca la temporada de Koeman? ¿Cómo viste ese arranque de temporada a raíz de la continuidad de Koeman? Yo creo que inicialmente uno quería seguir como el tema de lo que el presidente siempre hablaba a comienzos de temporada, de darle un espaldarazo a Koeman, y de una u otra manera, si no nos pareciera, pues, tratando uno de apoyar al equipo, apoyando obviamente todo el proceso que se venía, inicialmente, pues, no se vio mal. Ya, comenzando obviamente las primeras fechas, de verdad que literalmente se comenzó a ver la debacle que se venía, y siento que sí, lamentablemente, Laporta se demoró, se demoró porque puede sonar extraño el hecho de que quería darle una oportunidad, y pues una oportunidad va de la mano de, evidentemente, respetar unos tiempos y tal vez unos partidos, pero hubo momentos de verdad críticos en Champions, donde literalmente esos son, hubo partidos tan nefastos que era para haber tomado decisiones brásticas en el proceso, y sin embargo, él siguió, no sé si la palabra exacta sea creer, yo creo que más era que el plan B que tenía fue como muy improvisado, y no lo tenía, entonces le tocaba como seguir con el hombre, hasta que ya, evidentemente, fue insalvable la situación de él, pero sí, o sea, de verdad que siento que nuestra temporada hubiese sido otra, si desde el mismo momento se hubiese tomado esa decisión en verano de traer un buen técnico. Bueno, en ese orden de ideas me gustaría escuchar a Alex, ¿qué piensas del tema de Koeman, de su continuidad? ¿Y refutas o apoyas lo que dice Yusef en este caso? Yo creo que yo agregaría solamente, digamos, una parte, y es que la continuidad de Koeman siempre fue muy forzada, cuando a la puerta de origen presidente, y cuando se acaba la temporada, siempre estuvo como ese runrun, ese chisme, de que Koeman se va, porque siempre en la campaña Koeman dijo, la puerta decía que él no continuaba con Koeman, no le gustaba Koeman, al final quedaba siempre con esa idea de que Koeman se queda, pues porque no hay otra cosa, o sea, si se va Koeman y aquel se trae, y eso pasó dos veces, cuando lo eligen presidente, y cuando inicia la temporada, yo sí creo que con Koeman no se debió empezar la temporada, Koeman no debió empezarla, primero porque creo que el equipo que tenía, ya era un grupo con el que él venía trabajando, con el que él ya demostraba unas falencias, y creo que un excesivo paternalismo hacia unos jugadores, que francamente no lo merecían, y desafortunadamente fueron esos mismos jugadores que le ocasionan la salida, yo creo que hay como un punto de inflexión en el que uno dice, como que cada año el Barça iba tocando más fondo, y esa temporada ocurrió muy rápido, en el Estadio Dalus contra Benfica, nada contra el equipo portugués, pero un 3-0, perder el Barça contra el Benfica, creo que era el colmo, sumado al colmo del PSG, y a todo lo que venía allí detrás, lo del Bayern yo creo que uno se lo esperaba, o sea, antes creo que hay que ser agradecidos, de que fueron seis goles en dos partidos, y no en uno solo, pero ese partido contra el Benfica, creo que ahí ya marcó, un punto de no retorno del que definitivamente el Barça nunca se pudo parar, hasta lo que fue la salida definitiva de Koeman. Así es, creo que fue complicado este inicio, y me gustaría escuchar a José, José, ¿qué piensas de este momento de Koeman, y qué tanto afectó, yo diría que aquí te pongo el tema mental, a los jugadores, me gustaría saber qué opinas tú del tema mental, qué tanto los afectó, para poder terminar la temporada, de la forma que se terminó. Totalmente de acuerdo con Josep, con Felipe, porque él debe haber salido antes, él debe haber salido antes, al inicio de la temporada, ese tiempo se perdió, y finalmente nos dimos cuenta que no se pudo superar, Chávez no pudo hacer el milagro que esperábamos, de remontar la temporada, o de entrar al Champions, cuando solamente quedaban dos partidos de Champions, y era casi imposible entrar, necesitaba ganar todo sí o sí, y no fue posible, entonces, él además, en ese momento fue un empujón anímico, para los jugadores, sin embargo ya cuando pasó el tiempo, y como que se recuperó, la normalidad pues del equipo, incluso la gente yendo al estadio, entonces esos momentos, hicieron que ya se empezara a plaquear, incluso unos partidos en los que se perdió, sin necesidad de, que se vio el equipo caído, se le vio sin ánimo, se le vio sin ideas, sin creación, recurriendo nuevamente a lo que le criticábamos a Koeman, del pelotazo, entonces, en ese sentido, yo creo que todavía quedan cosas, quedan rezagos de Koeman, que esperamos que con nuevos fichajes, y que con un cambio de mentalidad, con los que se van también, ya empezamos ya a terminar la depuración, de la etapa de Bartomeu y de Koeman, entonces, habrán unos que se tienen que ir, ya sea por muy malos, o por muy buenos, y van en mucho, y el club necesita dinero, lo sabemos, entonces, va a haber muchos cambios, va a haber muchos cambios, yo creo que la mitad del equipo va a cambiar, y pues ya es como un borrón de cuenta nueva, y aquí en adelante. Listo, José, bueno, para cerrar esta tanda de comentarios, sobre Koeman, Felipe, les damos la bienvenida ya en cámara, y al igual que a Giuseppe, ya la gente lo pudo ver, lo pudo escuchar, bueno, Felipe, qué piensas de este proceso Koeman, y cómo viste ese avance hasta que llegó Koeman, hasta que llegó Xavi, pero quiero enfocarme, en esta primera parte queremos enfocarnos, más que todo en esa etapa Koeman, ¿crees que traía ya el muerto encima, desde la temporada pasada? El tema Koeman fue un tema que se pactó mucho en partes, empezó bien, con buen juego, tratando de volver a lo mismo, a la filosofía Barça, al toque toque, al tiquitaca, no se le fue dando, se le fueron, no funcionó teniendo ni a Griezmann, ni a Messi, no funcionó, se los quitaron y el equipo fue a peor, empezamos, nos tocó un grupo difícil en Champions, Bayern, Benfica, y sí, el partido de Benfica, fue lapidario, en Portugal fue lapidario, porque no era para perder tampoco, porque Benfica no era un quequipazo, sí llegó a jugar cuartos de final contra Liverpool, pero no era que equipo para meternos a nosotros tres, con la plantilla que teníamos, también fue forzando muchos jugadores en otras posiciones, como que sí, como que no, el tema de Koeman se fue desgastando con el tiempo, y a la larga pues darle más continuidad a lo que hizo Laporta, al principio de esta temporada fue, desde el principio lo criticó, lo mantuvo, cosa que no debió haber hecho, porque pues, a la larga, no era un proceso que le gustaba desde que estaba Bartomeu, entonces pues fue perdido ese tiempo, lo que están diciendo, fue muy perdido ese tiempo, y fueron seis meses que se perdieron una reconstrucción, y obviamente lo que dicen, tampoco hay dinero, ahorita el déficit económico es muy duro, están tratando de ver cómo contratan, y entonces pues, es complejo, pero sí, ya venía muy muy difícil la cosa para haberlo mantenido seis meses. Listo Felipe, y bueno Nico, haciendo esta ronda por todos nuestros panelistas, ¿cómo los ves? Están como nerviosos, la primera vez que hacemos esto en conjunto, bueno, recordarle a toda la gente que nos está viendo, que no olviden seguir las redes sociales de La Peña, que esto es un trabajo que estamos haciendo con todo el corazón, y con todo el esfuerzo para ustedes, y que prometemos mucho más proyectos, de los cuales José ya nos va a hablar mucho más adelante, y que también tenemos aquí gente detrás de cámaras, que va a participar durante este asunto, y que se vaya listando aquí Carlitos Salcedo, muy conocido en La Peña, con los comentarios, que ahí va a salir su voz, la voz de la conciencia nos va a decir que dice la gente en redes hoy. Nico, ¿cómo vas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas también del tema Koeman? Sí, pues bueno, los veo bien chicos, siempre arrancar es ahí, pero bien, vamos soltando, siempre el primer programa es para soltar, y conocerse un poquito más, para cerrar, Koeman rápidamente, mi análisis es, me duele cuando una leyenda le va mal, porque es una leyenda, pero está comprobado que desde el modelo Guardiola, la porta de yo, subo aún la leyenda, y que me maneje el club, son muy poquitos los clubes que lo han logrado, Koeman en su historia como entrenador, no ha logrado, creo que si no apenas probé la Copa del Rey con el Valencia, antes y paré de contar sus anteriores historias como entrenador, no fueron muy buenas, yo le auguraba por su mano dura, más apretar a los jugadores de hacerlos, de verdad, sentir un poco más esto, pero no fue así, así que simplemente fue la mejor solución a un momento muy complicado, y fue el que se llevó, digamos que el muerto, sin ser necesario, pero es lo que es, bueno chicos, y después de Koeman, viene Xavi, la ilusión, la renovación, la esperanza, una persona que conoce el equipo, una persona que sabe a lo que juega el Barcelona, fue multicampeón, con sus buenas y con sus malas, porque también entrar en un proyecto a medias, con jugadores que usted no quiso traer, con jugadores que, algunos que tal vez no eran lo que uno quería, pero ya le hice bueno trabajo, también hay que valorar mucho, lo que se hizo más allá de los resultados finales de temporada, pasar de una novena posición a quedar subcampeón, en la situación en la que estamos, creo que no es una mala cosa, pero, por ejemplo, quiero que me cuenten un poco cómo ven a Xavi, lo que pasó, qué cosas buenas hubo, qué cosas malas hubo, y qué debería mejorar Xavi, respecto a lo que ya pudo mejorar, así que arranco con Alex, cuéntame Alex un poquito cómo lo ves. Bueno, yo creo que, lo que fue el inicio de Xavi, creo que a todos nos ilusionó, primero, yo creo por admitir, empezar a reconocer por primera vez, que a este equipo le hacían falta muchas cosas, creo que, erróneamente, muchos yo me incluyo, en la etapa de Koeman, incluso llegamos a decir, no, cojan a esos veteranos, llévenselos y pónganos a, a 11 canteranos, que los 11 canteranos nos resuelven, y pusimos a los 11 canteranos, y los 11 canteranos nos tenían novenos en la liga, y ni tanto canteranos, porque podemos hablar de un caso como Abdeke, o de Jugla, que ni siquiera son canteranos del Barça, entonces, creo que la llegada de los cuatro refuerzos, le cambió positivamente la cara al equipo, creo que en diferentes niveles, ayudaron a impulsar el proceso de Xavi, creo que se, se, vieron cosas interesantes, por lo menos en ese lapso, hasta el 4-0 contra el Madrid, que fue como el tema del invicto, el equipo jugaba bien, digamos que se tenían buenas sensaciones, pero ya al final, recogiendo un poco lo que decían los compañeros, sí, como que el equipo, el propio peso, digamos, de esas carencias que venían desde el principio de temporada, se empezó a notar otra vez, se empieza a notar una defensa débil, donde, salvo Araujo, creo que no hay mucho más que rescatar, donde, después de 10 años tal vez, el reemplazo de Dani Alves, viene siendo Dani Alves otra vez, un lateral izquierdo, Jordi Alba, con todo mi cariño y todo mi respeto, totalmente decadente, en aspectos defensivos, dos defensores, que no cuentan para nada, porque se la pasan lesionados, ambos de la misma nacionalidad, cabe destacar, un Busquets, que todavía seguimos con Busquets, sin tenerle un reemplazo decente a Busquets, y digamos, en el momento en el que, incluso, jugadores que pintaban para ser testimoniales, como Luke de Jong, dándonos alegrías ahí, como un poco inesperadas, pero que al final, otra vez, el equipo vuelve con esa debilidad defensiva, con esas complicaciones para el ataque, vino el tema, penoso, en varios aspectos, contra el Eintras de Frankfurt, y a partir de ahí, otra vez, un golpe, certero, y el equipo no supo qué hacer, para levantarse, y creo que es un tema, que tiene que trabajar mucho Xavi, creo que ya esta temporada, si hay que exigirle un poco más, porque al final, si hubo como muchas lagunas, y muchos momentos, en los que el equipo parecía otra vez, volver a lo de Koeman, y tal vez, no se fue lo suficientemente, duro con Xavi, porque pues se entiende, que él está recién llegando, con una plantilla, que a lo mejor no es de su gusto, y pues que básicamente, estaba haciendo, un poco lo que podía, pues con lo que le dejó Koeman, y con lo que pudo traer la puerta en invierno. Bueno, si la mentalidad, que es algo que desde la Roma, tiene jodido al equipo, Giuseppe, cuál es tu visión, de la Xavineta. Pues, con Xavi, bueno, yo agregaría, a lo que dijo mi compañero, es que él básicamente, pues sí, llega, literalmente, a tener la responsabilidad, de sacar un equipo, de verdad, del fondo más fondo, donde cayó, a pesar de, haberlo recuperado, solamente, noveno, noveno puesto en la tabla, pero, parecía que estuviesen puestos de descenso, era absurdo, de verdad, el pésimo juego, que, de los últimos partidos, de Koeman, mucha responsabilidad, de verdad, o sea, es un muchacho que, sí, es un histórico, pero con una experiencia, también, muy corta, obviamente, no digo que, estuve en la liga de Qatar, y estuve unos años, creo que fueron tres años, me parece, este, como de té, algo así, dos, tres, pero bueno, o sea, obviamente, entendiendo cómo funciona el club, ya eso es un plus, eso ya, ya que ya lo, ya, ya de una u otra forma, lo capacita, aparte de, dejar un tema aparte del talento que él mantenía, y que, evidentemente, desde, desde muy muchacho, se le veía esa manera de, de té, de líder, de, entonces, era, era más, era como, volver a recordar el tema de, de Guardiola, guardando las distancias, porque, evidentemente, cada quien es, de té, es totalmente distinto, y si lo de Guardiola parece, en mi opinión, algo como, demasiado excepcional en el mundo del fútbol, por, por, a mí, en mi concepto, lo, lo, lo bueno que es Guardiola, pero obviamente con Xavi, se inició bien, y, sí, lamentablemente, ese parón de, ese parón de selecciones nos, nos, nos acribilló, yo creo que, cuando, bueno, terminamos con el Madrid, ese 4-0, estábamos en el, en la parte más alta de la cresta, de la ola, y, y de verdad, que ese parón de, de dos semanas, nos, nos hundió, o sea, muy raro, me acuerdo, yo leía muchos comentarios en, en redes sociales, como, algo premonitorio, ojalá, esto no nos vaya, a, a bajar el, el empuje, y esta subida que tenemos, y de verdad, que, desde ahí, fue un tema, en picada, con unas, creo que fue el partido contra el Sevilla, partido bueno, fue cerrado, pero bueno, que ahí se jugó, pero extrañamente, los equipos pequeños, nos costaron demasiado, y cuando digo, nos costaron demasiado, bueno, ustedes acordarán, de verdad, de derrotas, fuertísimas, este, bueno, esa derrota contra el Rayo, me acuerdo yo aquí, como, aquí por encima, en, de varias derrotas de equipos, llamémoslos pequeños, pero sí, equipos que estaban peleando, hasta por permanencia, si mal no me equivoco, creo que nos ganó hasta un equipo, que estaba en zona de descenso, entonces, de verdad que, no, 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 no ha sido, no fue fácil, y, y fue difícil de asimilar el cierre de temporada, y uno, se le comienzan a venir otra vez, esa, esos fantasmas, de qué pasa, este, lo que decía mi compañero, evidentemente, con el tema de, de uno que otro jugador, ahí intentando llevar, más de, más por perrenque, que por juego, el tema de Gaby, que hay veces, estaba muy excitado en la cancha, pero, pero se veía, que le quería meter, este, eso que le faltaba a los otros, pero sí, o sea, un cierre de verdad, que me deja más preguntas, más, más interrogantes que respuestas, en, en mi caso particular, y, lo que, lo que decía, exigirle, de verdad, ya, esta temporada, que, evidentemente, no es para sentar, tiene, tiene que haber un equilibrio, no es un tema de buscar, sentar a todos, lo que yo denomino, las vacas sagradas, bueno, que ustedes también, este, lo saben, no es la idea, pero, sí buscar un equilibrio, y, a esto, porque de verdad, que el tema, ya para la temporada que viene, si no, se comienza ya, a darle una posición, a las, a los, a las vacas, lo que es Busquets, Jordi, etcétera, pues de verdad, que sí, pienso que nos vamos a ver, en un problema, de verdad, bien complejo, de cara, a esta temporada, 22-23, entendiendo que, en la pretemporada, es clave, y esto es muy, muy bonito, para, para el equipo, y para Chave, porque, nos vamos a dar cuenta, que, que Chave ya va a poder, como meter mano, como es, confeccionar las cosas, como son, depurar, y es clave, la pretemporada, esos partiditos, que muchos creen, que son así, como exhibición, y todo, dan muestra, y dan de verdad, clave, de, 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 al DT, porque, si le cambió la cara, al equipo, eso es algo indudable, ahí no, si hubo un cambio, eso, no se puede ocultar, pero si, me crea dudas, básicamente, eso. Bueno, interesante, y, para seguir ya con, con, con José y con Felipe, eh, les quería preguntar dos cosas, para que me contesten, eh, cosas buenas, de Chavi, cosas por mejorar, y, si, este Barcelona, que decía Giuseppe, que carece de un líder, porque uno a veces pensaba, era Ansu, pero Ansu lesionado, Pedri, pero hubo partidos donde Pedri, se le notó el cansancio, Memphis, porque llegó siendo la figura, y se quedó, no sé cuántos meses, o sin jugar, o, o no, o sin marcar goles, cuéntenme, bueno, Felipe, arranquemos contigo, cuáles, cuáles son las cosas buenas, las malas, y si hay, o carecemos de un líder, en este momento, antes de la salida de Messi. Bueno, cosas buenas de Chavi. El ver una figura como Chavi, en el banco para los jugadores, en la cancha, y en el entrenamiento, en el día a día, ya motiva, motiva mucho, una persona tan, como, con el carácter de Chavi, como lo era cuando era jugador en el Barça, de carácter en el campo, fuera del campo, se notaba, y se notó en el principio, esos partidos magníficos, por ejemplo, el partido contra el Atlético de Madrid, creo que si no, fue el primero, uno de los primeros que, que jugó, que jugó el Barça con Chavi en el banco, empezamos perdiendo, y lo remontamos de una manera espectacular, y jugando bien, y esa seguidilla contra el Bilbao, contra Valencia, hasta llegar al, cosas muy buenas, eso, esos partidos donde se mostró el juego, cosas, malas, entre comillas, porque pues, es esto, probar, ¿por qué no, en mi caso, o, desde mi punto de vista, el no probar a Frankie, en la posición de Busquets, él jugaba así en el Ajax, ¿por qué no lo probó en esa posición? ¿por qué tenía que superponer a, a Frankie por, como interior, y a, y a Busquets de cinco, siendo Busquets el que es, pero en muchos partidos, todos vimos que no funcionaba, Busquets no rendía, el ritmo de hoy, lastimosamente el ritmo, que es lo que ustedes dicen, el, el, los dos partidos que perdimos en casa, pues aparte después del Frankfurt, que fue el Cádiz primero, y después el Rayo Vallecano, fue por intensidad, pura y mera intensidad, no fue más, y en el medio campo, falta esa intensidad, que sí, que lo que dicen, Gabi, una que otra solución, joven, una proyección muy grande, Pedro y lo mismo, pero si seguimos teniendo el cinco, que nos, que no nos da ese ritmo de continuidad en el juego, no estamos haciendo nada, sabiendo cómo es Busquets, que la salida limpia y todo, y atrás en defensa, lo mismo, las vacas sagradas, ahí está Jordi Alba y Piqué, Piqué, lo que venían diciendo últimamente, es que Piqué venía lesionado hace mucho, y tiene una dolencia, y que es crónica, y que no se lo va a pasar, y forzaba a jugar, y qué pasa, perdíamos un cambio a los 15 minutos, Jordi Alba en defensa, en ataque, nos salvó muchas veces, el partido contra el Betis, que por el gol de él, aseguramos segundo puesto, porque si no, quedamos terceros o cuartos, malo, malo, y ni siquiera de pronto entramos a Champions, no se vio esa seguridad en defensa como lo era antes, pero así estamos de mal, que el reemplazo viene siendo este chico Valdé, y trataron de ponerlo, y la presión le ganaba, porque es que llevar la camiseta del Barça no es fácil, y le ganó la presión, entonces no tenemos reemplazo, es cierto, seis meses para, y contrató lo que poder contratado, barato, gratis, que se recuperó Memphis de la lesión, y terminó, lo que dicen siendo la figura, con Aubameyang, pero, para esta nueva temporada, lo que dice Josefe, es una, una pretemporada, es lo que le hace falta a este equipo, y mirar en serio, los jugadores que en serio no rindieron, yo sé que, muchos, y lo que veo que están diciendo, que Bredway no se quiere, que porque quiere mantener el contrato, y claro, quién sabe ir con un contrato, tan alto, una, un pago tan alto, sin jugar, ya muchos tomaron esa postura, ¿por qué no se ha ido? Por lo mismo, y sacarlo, tampoco lo podían sacar, por problemas legales, lo que yo veía, entonces, básicamente, el problema de Xavi fue, en ciertos puntos, no sentar a esos jugadores, que tuvo que haber sentado, y dar, y si la íbamos a embarrar con un juvenil, pues que la embara el juvenil, pero es que seguirle andando a un veterano, pero la sigue embarrando, pero lo mantengo, porque es veterano, es muy difícil, y se notó, y se notó, exacto, esas dos semanas de parón de selecciones, se nos vino a pique todo, porque los dos partidos contra el Frankfurt, también, cómo nos ganaron, intensidad en el medio campo, y el medio campo nos lo comieron muy fácil, y para mí es donde Xavi tiene que traer, más que defensa, pues claro, una que otra ficha que pueda contratar en defensa, o potenciar a Ari García, que para mí no es un mal jugador, no es un mal defensa, con Araujo, pero potenciar el medio campo, si potencia el medio campo, se pueden ir solucionando varias cositas, pero eso es paso a paso. Bueno, no, pues eso es la realidad, José, ¿cómo lo ves? No, pues, ustedes están tan interesantes, tan sincresando, más o menos, todo el pensamiento de nosotros, de la valería, yo pienso que eso es un, toca verlo, que fue un aspecto de dentro de la ganancia, de mentalidad, de, que cuando se tenía la necesidad, íbamos de novenos, a 15 puntos, del Real Madrid, se vio la necesidad, que tenían que jugar bien, que tenían que meterle todo, y se recuperaron, partido a partido, cuando llegamos al, al clásico, en Madrid, tres ganamos, nos goleamos, y jugó bien el equipo, nos sentíamos, imparables, dijimos, no está, esta Europa, no es ya nuestra, eso, no hay rival, entonces, ahí, hubo un exceso de confianza, y se vino el equipo, al piso, por cuestión de mentalidad, de no saber manejar, ni las derrotas, ni las victorias, otra parte, que está fuera del campo, que es, que tenemos todavía, rezagos, de la gestión, de Bartomeu, dejando esos contratos, la parte más cara, para los últimos años, que son estos, y por lo cual, tocó hacerle renovación, a un piti, y meterle, cinco años más de contrato, para poder bajar el salario, nos, nos puso en una, en una situación muy precaria, tanto que Messi, se tuvo que ir por eso, entonces, tenemos, tenemos, mucho que mejorar, pero, ya digamos que estamos saliendo, de esos problemas, de esos problemas, financieros, el Barça, afortunadamente, es una marca fuerte, y atrae, mucho inversionista, entonces, el presidente, que tenemos actual, se nota, que sabe dirigir, hizo una muy buena gestión, en la primera presidencia, y el técnico, pues, le tenemos todos, mucha fe, si toca dejar, que, toca dejar que, dejarle trabajar, y traerle los jugadores, que necesita, ¿vale? Yo lo veo así, de esa manera. Ok, bueno, pues, creería que, hemos encerrado un poco, ese resumen, y Jairito, para dejarte una pregunta, es, ¿qué tanta paciencia, o qué tanto tiempo de trabajo, crees que va a tener Xavi? Sinceramente. Pues Nico, es, es, es algo que, en el corazón, me gustaría que durara mucho, pero pues, hay que ser realistas, ¿no? También hay que ver, qué herramientas, qué herramientas le están brindando, y algo que, que quizás debatíamos, o debatí, si con, con alguien debatí, en algún momento, y que él sepa de verdad, que estas herramientas, las puede utilizar, en el esquema, que él quiere, y tiene pensado, porque también, él como técnico, debe tener la capacidad, de reinventarse, y cambiar sus diseños, de juego, y sus esquemas, porque tú no puedes obligar, a jugadores, a estar, en, en una especie, de superposiciones, donde definitivamente, el rendimiento, no les va a dar, entonces, hay que, estar los pros, y los contras, los contras esos, que él, que él aprenda, y entienda, que de verdad, hay jugadores, que no le funcionan, en esas posiciones, y que no, y que no insista tanto, en ellos, y que busque alternativas, dentro de la formación, y dentro del esquema, de juego, para ponerlos, y potenciarlos, porque hemos visto, que no es que los jugadores, sean malos, se ha visto, que Busquets, en la selección española, tiene un rendimiento, muy diferente, al que tiene en el Barcelona, entonces, debemos, debemos de buscar, el por qué, el por qué de esas cosas, por qué en España, si rinde, y por qué aquí no, hay que ser consecuentes, con los hechos, creo que tiene con qué trabajar, se habla pues, del tema de fichajes, que lo vamos a tocar, más adelante, vamos a ver quién llega, quién se va, hay con qué trabajar, pero creo que también, depende mucho, de la paciencia, que nosotros le brindemos, como afición al club, tenemos que ser claros, si es que, estamos pasando, por un proceso financiero, en donde nos están pintando, a Lewandowski, como la gran solución, pero en lo personal, para mí no lo es, en donde, quisiera yo contar más, con jugadores de la cantera, pero darles ese apoyo, que quizás en algunos momentos, por dos o tres partidos, que no estén funcionando, ya los estamos desechando, entonces, hay que mirar, y hay que ser muy consecuentes, con el hecho, y asimilar la situación, que vive el club hoy en día, porque, si bien, no estamos, en la bancarrota, y en la quiebra total, pero si hay que tener, un poquito de mesura, y un poquito de calma, en ese asunto, porque, hay que saber entender el trabajo, hay que saber que, entender que Xavi, llegó a una mitad de temporada, donde, hubo muchos jugadores lesionados, donde lastimosamente, no pudo contar con los jugadores, al nivel que él quería, pero, pero él estuvo ahí presente, él los estuvo apoyando, al final encontró la forma de juego, y creo que lo más importante, ahorita, es que los jugadores mentalmente, estén claros, de que, de que tienen que dar el 100% en todos los partidos, de que si me ponen o no me ponen, si entro, tengo que dar el 100%, y si estoy en la banca, tengo que apoyar al equipo desde la banca, creo que, en algún momento, de los chats, de los grupos, lo hablábamos, y lo recalcaba mucho, el tema mental, para mí el tema mental, es muy importante, y para mí, lo que tiene hoy, al Real Madrid, como campeón de Champions, es la mente, la mentalidad de los mandos, que siempre creyeron en ellos, y es algo que nos hizo falta, a nosotros esta temporada, pero bueno, ya vamos poniendo como calorcito, aquí entre todos, ¿no Nico? Ya estamos aquí, Sí, creo que ya vamos bien, creo que ya se van soltando, y también la gente, en las redes, está rompiendo, estamos hoy rompiendo redes, hoy de estreno, de este nuevo espacio, aquí en La Peña, recordemos, a todos los que nos están siguiendo, a través de Corazón Deportivo, y de la página de La Peña, Peña, y en Barcelonista de Bogotá, actualmente, tenemos ocho conectados, en la página de La Peña, y cuatro conectados, en la página de Corazón Deportivo, vamos a subir esa audiencia, vamos a reventar las redes, y se viene esa voz de la conciencia, con los comentarios, esa voz del más allá, que nos va a decir, quién está comentando, y cómo se mueven las redes, hasta ahora, buenas noches Carlitos, bienvenido a la transmisión, cómo van las redes, hasta ahora Carlitos, te escuchamos, fuerte y claro, todos aquí full, y поэтому, pues, Sí se demoró en sacar a Coeman, pero las condiciones también eran complicadas. Gracias por ver el video. 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 a De Jong no le parecía de pivot, no hubo manera de verdad, ese muchacho lo tenía que jugar todo sí o sí, y siento que más que los lunares de decepción siento que es más el tema de que se quiere seguir aferrado a ellos a Jordi Alba a Busquets, cuando creí, yo creí que Xavi en cierto momento ya unos dos meses después iba a comenzar a ver cierta transición no la hubo eso sí, siento que fichamos un jugador que hace tres años ya creo que se ficha a Frankie que literalmente era el líder de un Ajax que acabó con el Madrid en el Bernabéu, por ejemplo con unos despliegues de verdad de calidad impresionante y donde llega a jugar al Barcelona y literalmente nosotros pareciera que en el club somos como hay veces muy ortodoxos, más papistas que el propio Papa y se llega, se trae al jugador y supuestamente un jugador que va a cumplir una función de pivote y al jugador se le pide ya que modifique porque se le exige que sea bueno y que se adapte a más posiciones posteriormente a eso pues se le está dando ya un mensaje directo a él muy directo donde se le dice Busquets va a seguir jugando ahí usted tiene que ver cómo hace para adaptarse entonces es algo que siento que mostró cierta durante estos años se ha mostrado cierta ingratitud con en este caso con Frankie y ya pues ese muchacho ahorita donde ya tenía donde yo creí que Xavi lo iba a poner como a cierta forma a liderar algo ahí en el tema de pivote no lo hizo y esa prácticamente es más que un jugador punto a los dos mi decepción tiene que ver más con el planteamiento de que las vacas sagradas de verdad no se ve que que vayan a no pareciera vamos a ver qué pasa ahorita en esta pretemporada y todo esto pero si se cerró con la temporada evidentemente donde ellos podían jugar tan es así que era inexplicable muchas veces piqué con una lesión crónica habría de titular algo que yo nunca entendía ahí se ve como como la poca confianza que le tiene Xavi a delanteros perdón a centrales como Lenglet por ejemplo que podía estar físicamente bien y no lo ponía o al mismo Erick García donde prevalecía un piqué lesionado antes que ellos son cosas que sí siento que para mí son la parte como decepcionante de la temporada lo que decir la verdad es que jugar la falta de confianza en ciertos centrales es notorio y también es porque no se lo han ganado eso es como lo que veo Felipe ¿cuál es tu buena y tu mala? Uy bueno a ver lo que ya ha tomado ahorita lo que yo comentaba es que estar jugando a los mismos jugadores todo el tiempo nos costó muchísimo dice Giuseppe piqué con una lesión crónica jugando por encima de Lenglet pues Lenglet el primer año ya después ya no rindió más Erick García que llegó para mí es un muy buen jugador lo que pasa es que nosotros lo hablamos desde acá y Xavi es el que está el día a día ¿qué es lo que ve el que no ve nosotros? él todo lo sabrá pero tan mal están los demás tan mal estamos en defensa para volver seguir utilizando a Piqué a Frenkie en una posición que no era la de él porque interior no él él es 5 él es el centro del campo y ahí rindió en el Ajax o sea lo ideal sería utilizar los jugadores en donde se en donde se se debe utilizar más que eso y sí pues digamos que que pues llegó y trabajó con lo que pudo también porque pues llegar al club a mitad de temporada en un que están saliendo salen los jugadores que no quieren seguir en su club traer algo bueno el tema de Adama pues digamos que yo en muchos partidos lo vi bien en otros como que ya no rindió y ya no rindió más y Xavi lo sentó por encima de Dembélé ¿Dembélé rindió en algunos? sí el tema de la contratación de Dembélé para mí eso fue un coqueteo con el club todo el tiempo el de la gente y el de él un coqueteo con el club y eso no se le hace al Barcelona con ningún club de hecho no se debería hacer con ningún club si no si se le está haciendo una oferta medianamente decente con las con la situación del club trata de aceptar pero fue un manoseo todo el tiempo y Xavi lo puso a jugar rindió sí pero ¿qué sacamos? el resto de jugadores también un tipo Adama puede decir bueno que este tipo no yo vengo bajándome mi sueldo en Inglaterra en el Wolverhampton a jugar en el equipo donde me formé pero me ponen a un tipo que no renueva que no dice si sí si no y le ponen a jugar todo y en otros partidos que Dembélé también no hizo mucho que en otros sí destacó pero en otros que no hizo nada y pues jugadores que nos salvaron sí a Aubameyang que llegó enchufadísimo el look de John por rato servía nos salvó muchos puntos contra el español un S2-2 al final fueron muchos puntos gratos para terminar segundos porque si no esos puntos hubiéramos lo que les digo terminado ni siquiera entrando a Champions entonces pues digamos que esta temporada fue puntos más malos que buenos lastimosamente lastimosamente decirlo el Barcelona en este en este punto es decir más puntos malos que buenos porque no se debería hablar de de lo malo lo bueno sino de del análisis en general pero es que el análisis en general del Barça este año fue muy regular tirando a malo y contra eso es difícil salvar a alguno uno que otro es que habían partidos de partidos partidos buenos partidos malos pero es que hay algunos que no rendían ningún partido y eso es muy difícil para un técnico seguir sosteniendo jugadores que para mí exacto piqué ni busqué jugando Jordi Alba pero así mismo les digo si Xavi los ve día a día tan mal están el resto porque si ese asiento es que limpia media plantilla que sería lo ideal entonces pero pues eso no lo puede hacer yo siento muchachos que pena muy breve de verdad que para lo mal que veníamos y lo mal que estábamos y todo yo siento que el cierre de temporada a nivel de números y de posiciones fue excepcional a veces cuando se da cuenta que de verdad la plantilla no es cualquier plantilla no es cualquier club estamos hablando de un club de élite porque para haber terminado con problemas y tropiezos haber quedado segundo haber hecho los partidos que hicimos al final yo sí siento que de verdad la sacamos barata y en un momento que no íbamos no íbamos ni un peso ya nos veíamos inclusive como el Manchester United fuera de todo o sea algo absurdo y de verdad que si me si yo hago un análisis de toda la temporada sí problemática y todo esto pero la cerramos de una manera excepcional entre la precariedad obviamente bueno rápido para cerrar este tema Alexito tu resumen de los el jugador bueno y el jugador malo de la temporada yo creo que el jugador de la temporada necesariamente debemos incluir a Araujo creo que esa temporada dio como el paso adelante que se requería a Guameyang creo que fue la gran punta de lanza la gran muestra de lo mal que el equipo estaba en ataque su llegada creo que significó mucho en ese sentido y Luke De Jong Luke De Jong llegó acá como casi que una operación ahí medio villaresca mal hecha Koeman que fue el que lo trajo nunca supo hacerlo rendir y gracias a él pues se lograron muchas cosas ese invicto que se tuvo con Xavi en gran parte él lo sostuvo con goles que creo que se hacía de a gol por partido en los últimos minutos que eso era una cosa impresionante creo que ellos tres y en lo personal a mí me gustó mucho lo de Adama un asunto que sí me molestó fue precisamente lo que decía Felipe y es haberlo relegado a él por darle haciendo cariñitos a un jugador que nunca estuvo comprometido con el club nunca porque ellos a mí Dembélé me tiene atacado porque Dembélé nunca demostró un compromiso real con el club y haber desterrado un poco a Adama porque el chico dio los dos tres chispazos que dio durante los mismos cuatro años pues la verdad nunca me pareció justo yo creo que Ferran fue un buen elemento yo a Ferran pues debí jugar con el City espero que su segunda temporada logre el ascenso que estaba logrando con el City pues antes de lo que fue la lesión en la Liga de Naciones y ya digamos pasando por los jugadores malos hay uno que de pronto no se discute pero que ya va siendo momento de empezar a cuestionarlo y es Ter Stegen Ter Stegen cada temporada que pasa es cada vez un portero menos fiable es cada vez un portero que le disparan y el balón va para adentro o sea ya lejos queda ese arquero creo que se lanzaba casi como con reflejos felinos a sacar un varón de la línea y ahora si le disparan va para adentro y creo que eso ya empieza a preocupar y preocupa más que su suplente sea casi testimonial y parece ser que los que se va neto pero parece que los dos canteranos que van a quedar no es que vayan a tener mucha acción tampoco y creo que sí así como se cuestiona Piqué así como se cuestiona Busquesa Jordi Alba creo que también va siendo hora de cuestionar a un arquero que pues todos sabemos que por talento y por condiciones puede ser el mejor del mundo pero que cada temporada que pasa va siendo cada vez menos como una prenda de seguridad como solía serlo anteriormente la decepción de la temporada podría ser no sé no creo pero pues perdón cortico también el tema de fichadas que de pronto lo vamos a tocar el tema de los traspasos desde que compraron a Neymar por 222 millones lo que yo comento con toda la gente que habla de fútbol digo desde que compraron a Neymar por 222 millones todo se fue todo ya valió todo se valió el Madrid compró a un jugador de 22 años por 100 millones ¿Suamini valen 100 millones? la verdad es que ya está súper desvirtuado todo chicos Núñez el del Benfica 70 millones costó ahorita si lo llegan a comprar para ser el suplente de Ter Stegen ¿cómo va a ser entonces que nos pidan que 60 millones 70 por un portero hoy en día? y ya porteros buenos buenos no es que salgan mucho y no estamos viendo porteros los porteros buenos ya son de 33 para arriba la verdad es que a nivel porteros creo que en dinero estamos un poco un poco alejados pero miren cuña rápida para que Jairito y cerramos bien es Luke De Jong para mí cuando llegó yo fui creo que de las pocas personas en Twitter que vi que lo apoyó el resto todo el mundo dio palo y terminó dando respuesta para mí es la revelación igual se va y el jugador más allá Busquets que para mí es el más grave fue mi inguesa siento que no no aportó mucho pero es un señor y le doy el sombrero de haberle dicho a Xavi sí definitivamente yo no di no estoy para esta vaina entonces esos serían mis dos como bueno y malo de la temporada más allá de todo lo que ustedes han dicho Jairito bueno Nico contento de esta primera experiencia con ustedes muchachos realmente un espacio interesante donde teníamos que ahondar muchos temas pero me quedo con lo que hablamos porque es muy muy sabios todos creo que muy acertados ninguno fuera de contexto y eso me gustó mucho tenemos pendiente tema de fichajes con tema con el cual vamos a arrancar en nuestro siguiente programa así que todas las personas que nos están viendo déjenos sus comentarios acerca de los fichajes recuerden compartir la transmisión en YouTube estará subida esa transmisión ahí mismo terminemos nuestro equipo de producción nos va a ayudar con ese tema de empezar a llenar nuestro canal de YouTube también de muchas cosas y vamos con una sección ya cerrando que me parece una sección chévere una sección linda interesante a cargo aquí del gran José Ariza que se llama así va la peña y él nos va a contar así va la peña cómo va la peña José qué es esto porque hay mucha gente que hoy se pregunta y estos manos de dónde salieron qué pasó aquí entonces hoy es el día en el que José nos va a explicar así va la peña y en qué estamos trabajando en qué vamos a seguir trabajando y qué se viene porque esto es el primer bombazo de muchos que vamos a meter de aquí en adelante entonces adelante José con así va la peña Muchas gracias Cairito y no eternamente agradecido a ti a tu ayuda por esta transmisión muy buena a todo el equipo que está detrás a nuestros panelistas es un trabajo muy grande muy bueno llevamos días planeándolo y está saliendo pues con los payos que tiene siempre la primera emisión vamos a ir puliéndolos esto va a salir cada vez mejor es la intención tema y para rato panelistas también se nos queda mucha gente por fuera no podemos ponerlos a todos pero bueno la idea es retomar a toda la gente amante de Barcelona darnos un espacio para hablar para discutir sobre lo que estemos de acuerdo lo que no ya vamos a tener el día a día de un poco un poco más abierto con los temas un poco más distendidos por ahora es por una parte pues una prueba y por otra parte es también darle forma a un proyecto grande que no es solo este canal sino también es hacer unos escritos unos semanarios para para plasmar nuestras ideas los que quieran aportar son bienvenidísimos la idea de esta feña es crecer que todos aportemos entonces los que son nuevos por favor siéntanse bienvenidos aquí todos somos somos muy muy dados a aportar y ayudar no hay no hay por qué sentirse cohibido por algo tranquilos pregunten lo que si tienen ideas también opinenlas denlas ahorita vamos a en estos días estamos haciendo la la elección del logo en contados instantes les vamos a compartir ya la encuesta en la cual vamos a empezar a hacer las votaciones estamos haciendo una campaña de apropiarnos con unos peñistas a otros peñistas los que conocemos más vamos a tratar de acobijar pues de darles como una tutoría o una mentoría de qué es lo que hacemos a los que son más un poco más novatos hay muchos proyectos que vienen así como nos está el Barcelona se está armando también para la próxima temporada nosotros también nos estamos armando para nuestra nueva temporada en la peña respecto a mañana mañana tenemos un encuentro deportivo por favor los que los que quieran asistir son bienvenidos es en en el Simón Bolívar en el template nos encontramos allá podemos hacer un pequeño en vivo como para para vernos para para que vean que el grupo es bastante unido vamos a jugar un picadito y nada bienvenidos me encantó este ejercicio va a haber más panelistas va a haber más temas estamos cuadrando todo para que este proyecto de la peña salga adelante se me olvidaba me ha preguntado mucho sobre el carnet de socios y como hacerse socio del club barcelona es el sueño que muchos tenemos yo esta semana lo llevo pegado acá en la frente porque un orgullo de hacer parte del club ahorita el proceso ya es muy fácil es entrar a la página subir los datos les compartimos el link y ya ellos le generan ustedes una factura pagan la factura y afirman un par de acuerdos y ya en menos de un mes me llegó el carnet a otro penista también no recuerdo quién es el otro penista que también se volvió socio entonces nada vamos a vamos a crecer acá esto tiene un valor de 140 euros más o menos al año son son año natural entonces en enero toca volver a renovar el carnet y la pues la filiación como socio pero no esto créanme que no hay no hay felicidad no hay cómo explicar la felicidad que uno siente el ser parte del club del amor de uno entonces nada si tienen dudas si quieren más explicaciones de cualquier proyecto que tengamos si quieren ser incluidos con gusto bienvenidos y si tienen ideas por favor apoyen díganoslas a través de de las redes puede ser porque ya tenemos abierto el facebook instagram twitter tiktok no sé cuál me falta en youtube la idea es también estos videos también subirlos a la plataforma de youtube y ir haciendo crecer el canal listo creo que cubrí todos los temas muchas gracias nuevamente a ustedes por por este espacio y nos vemos pronto así es jose muchas gracias por por la información interesante no muchachos orgullosos de jose porque y de otro penista más porque logró ser ser socios con envidia así es la buena la buena la mala pero con envidia así es bueno como lo decía jose este es un espacio abierto a todos a que todos opinen a que todos nos den sus ideas no sé jose si nos puedes ayudar ahí con los comentarios finales que más nos dice la gente estamos reventando las redes sociales tenemos 37 comentarios nuestra transmisión ha sido compartida cinco veces que nos dice la gente jose hay bastantes comentarios mateo nos da los jugadores para el arauco y pedri para rescatar desilusionante busquets y des se nos pasaba des que no fue ni ni bien ni mal a veces sí a veces sí ese muchacho coema lo psicológicamente lo destruyó eso es una anécdota importante referenciar de des total saludos a juliana dice damián que por ahí la escuchó luz de go dice jesín un suplente de lujo arauco pedri luz lo mejor dice rafael saludos rafa tembélé jugó y sigue jugando con las intenciones del barcelona y es totalmente reprochable esa actitud jesín dice neto contra linares dio mucha pena la diferencia es que terstegen siempre ha mostrado profesionalidad de autocrítica sí yo creo que tenemos que empezar a tomar unos un espacio en este programa para para hablar de arqueros no es un tema largo largo que tenemos que trabajar buena temporada de ñaqui peña con el galatasaray sí eso está diciendo mateo tremendo arquero hay arquero hay muy buen arquero es de caerlo se las trae creo que y arnautenas también ahí viene pitando ahí detrás vamos numeral jose sí dice sebas rafael dice grande eso sí y mateo ya para terminar dice grande jose será hacerlo convertirnos en socios esa es mi ilusión también pero una peña llena de socios del fútbol del fútbol barcelona vale así es jose sueños que se pueden lograr esta peña era un sueño que teníamos muchos después de una tristeza en el corazón pero aquí estamos porque es un sueño que gracias a ti y a todo el comité que logró esto posible y estamos de vuelta al rollo como peña y eso es lo importante que estamos todos aquí muy felices y pues ya todo lo bueno dura poco pero se vienen más cosas hoy nos despedimos con la tristeza de no haber podido tener a Carlitos acá con nosotros que está preparada su sección pero bueno vendrán cosas mejores para todos sobre todo para la gente que está dentro de la peña también hemos tenido temas de premios y se han entregado muy graciosamente a toda la gente que gestiona los premios de la peña han estado muy atentos al asunto y eso también nos llena de felicidad y nos motiva bueno con qué te quieres despedir Giuseppe hoy esta noche pues muchachos pues básicamente me quisiera despedir con un tema muy puntual pero hablando de con lo que este y es el tema de esperar una buena temporada 2022-2023 que creo que todos la esperamos con ansias ojalá sea una buena pretemporada donde Chavi pueda este apreciar de verdad esos esos jugadores que están para quedarse para ser titulares donde se puedan hacer los descartes todo como debe ser desde un buen inicio y tratar de que ojalá Chavi encuentre la llave para una evolución de lo que es una evolución llamarlo así de lo que es nuestro fútbol no digo este cambiar o algo similar pero ustedes se han podido dar cuenta que desde hace unos cuantos años no hablo de meses a nosotros literalmente como que nos tienen la medida tomada y yo sé que pienso que ese es el verdadero reto de nuestro DT tratar de obviamente psicológicamente mentalmente reforzar la plantilla que es clave también pero dar ese plus y ese salto de un juego sin perder el ADN y sin perder nuestro producto lo que nos ha hecho mundialmente famosos pero sí darle una evolución y siento que no ser tan tan ortodoxos en nuestro juego futbolístico es la clave porque históricamente ha pasado así cuando llegó Cruyff generó una revolución bueno ni hablar de Guardiola ahorita estamos en un momento bajo pero siento que la clave ahorita de Chavi y lo que nos puede de verdad catapultar a un equipo a lo que somos que es ser un equipo excepcional es que Chavi encuentre esa llave de poder trascender nuestro fútbol a algo que todos esperamos que tenga un fin satisfactorio y que sea obviamente recuperar otra vez buen juego títulos etcétera así es muchas gracias Giuseppe Alex con que te despides esta noche bueno con la expectativa de lo que va a ocurrir entre semana hay asamblea en el Barça para la aprobación pues digamos de todo lo que son esos acuerdos económicos que van a permitir ahora sí digamos en el Barça poder entrar con pie fuerte al mercado de fichajes porque pues digamos creo que el Barça lucha contra todo y contra todos incluyendo el presidente de la competición que le gusta jugar y como un poco al pánico económico diciéndole a todo el mundo no el Barça no puede inscribir a nadie entonces creo que va a ser importante esa parte y ojalá se apruebe todo los socios lo puedan aprobar digamos porque si es necesario para el club poder dar ese paso ese primer paso en busca de una verdadera recuperación y pues también esperando que llegue el 30 a ver si ya nos libramos de un par de personajes que terminan con trato y pues ya empezar a saber con quién se cuenta y con quién no se cuenta porque ahorita hay mucho humo muchas cosas que que de pronto causan un poco de de eco pero pues digamos cuando uno va a a ver las cosas como son en realidad digamos que de momento eso aún no empieza y creo que si ya ya urge digamos que se empiece a construir el Barça de Xavi muchas gracias muchas gracias Alex interesante lo que decías de la asamblea no lo tenía presente y nos puede dar otra visión para el tema de fichajes bueno José con qué te despides esta noche sí muchachos ya para finalizar para despedirme yo creo que todo yo me quedo con la palabra ilusión tengo ilusión no sólo de acá de la peña de todo lo que se viene todos estos proyectos que estamos empezando con un muy buen pie sino también ilusión con el Barça ¿no? que ya con buen presidente con buen técnico con saliendo de los de los malos fichajes de Bartomeu y entrando a los buenos fichajes que vienen esta temporada y los que se hicieron en el invierno pasado vamos a vamos a mejorar bastante o sea ese es el camino esa es la forma en la que las cosas se hacen trabajando en equipo y y para adelante con mucho optimismo entonces creo que que es vamos bien vamos vamos por la vida correcta me quedo con eso listo José muchas gracias muchas gracias también para hacer esto posible ¿no? tú de los de las personas que estuvieron ahí desde un principio con esta ilusión y esta idea junto con Carlos con Aleja con Javier muchas personas que hay detrás perdón si no los mencionamos a todos pero es que son tantas personas que estuvieron ahí pero gracias porque gracias a ti estamos hoy aquí retomando estos sueños y vamos con con muchas ilusiones más bueno Felipe ¿con qué con qué te quieres despedir esta noche aquí en en este espacio? bueno no primero que todo con toda la ilusión en este proyecto confianza total en Xavi en Laporta como presidente en este equipo hacer la limpieza que haya que hacer básicamente contar con los jugadores que si están mental y comprometidos 100% con esta camiseta y con este escudo que es lo más importante traer en mercado de fichajes traer lo que se pueda lo dicen lo de la asamblea pues que los socios puedan avalar de alguna forma para tener un bálsamo económico de alguna manera y contratar porque la única forma de salir de esto más que tratar de encontrar acuerdos para conseguir dinero es volver a nuestras raíces con lo que decían pero arregándonos un poquito a nuestro a nuestro ADN pero teniendo esa evolución en el juego de intensidad que se perdió mucho y no solo es de de Koeman eso viene atrás de Setién de de Valverde esto viene mucho antes hasta con Luis Enrique por partes al principio de su de su de su etapa se terminó ganando tripleta pero al principio costó mucho entonces es volver a esas raíces pero con la intensidad del juego de hoy en día porque todos los equipos hoy en día juegan un juego más físico y mucha intensidad en el medio campo pero eso es lo importante y sobre todo confianza en el equipo que esto se va a poder levantar confiando en Dios y confiando en en la buena obra y en la buena mano del técnico y del presidente muchas gracias Felipe bueno orgulloso de haber estado aquí con ustedes y más que todo aquí con el gran Nico Granados que me habían hablado muy bien del personaje grato y poder compartir escena esta noche con con todos que son gratos personajes que quizás no había tenido la oportunidad de verlos a todos en persona pero que si en alguna vez en alguna reunión nos pudimos ver y hoy conocer al resto ha sido chévere ¿con qué te quieres despedir Nico? rápidamente chicos me voy con esperanza de que podamos volver a ver al Barça eso es lo con lo que yo creo que nos hace ilusión a todos es volver a ver al Barça no ganándolo todo pero volver a ver al Barça jugar bonito y si pierdes pierdes con tu estilo y decirles que muy contento del espacio con Alex compartíamos otros espacios que también acabaron pero pero rico retomar esto que tanto gusta conocerlos el espacio y chévere muy feliz muchas gracias Nico bueno gracias a todos los que participaron en las redes a los que compartieron a nuestros panelistas de hoy Carlitos Salcedo que estuvo hoy también detrás de bastidores ayudándonos a Juan Torres por ser nuestro máster recordarles que eso es una transmisión que llega a ustedes con una alianza en Corazón Deportivo no olviden seguir las redes de Corazón Deportivo de La Peña y bueno yo soy Jairo Cifuentes y esto es un Crip Valent un nuevo espacio hecho por hinchas y para hinchas del Barcelona buenas noches y gracias a todos por la compañía Vizcarza 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 Vizcarza